Este colectivo es una especie de unión de amigas que componemos el colectivo. Tiene este nombre porque lo pusimos en Mujeres Transhumantes porque nuestra idea es llevar lo que hacemos, nuestra obra, para que se mueva, para que vaya despertando o abriendo o mirando con otros ojos lo que hacemos y de alguna manera nos retroalimentamos de esto y volvemos por donde empezamos con más energía y para ella con nueva inspiración para nuevos proyectos. ¿Qué es la transhumación? Bien, ¿qué tiene que ver con eso? Salir a transhumar es llevar al ganado a pastar a otros lugares pero volver al lugar de origen. Bien, por ahí los objetivos son exponer estos trabajos que realizan ustedes, brindar talleres y al mismo tiempo recibir capacitaciones. ¿Cómo vienen trabajando? Actualmente hay una muestra en el Museo de la París. ¿De qué se trata esta muestra? ¿Cómo se llama? Bueno, la muestra se llama Sin embargo estoy aquí y es una primer muestra homenaje a mujeres artistas. En este caso, Marielena Wolf, que como la consideramos una mujer representativa en cuanto a la cultura argentina, la tomamos como referente y es así que las ceramistas hicieron instrumentos musicales o hay obras inspiradas en textos de Marielena, poesías, canciones y bueno, tiene que ver con eso. Quizás sea la primera de otras tantas homenajeando a artistas argentinas. Y también es la primer muestra que tenemos una artista invitada, en este caso una ceramista de Paraguay, que se llama Ludgar Van Dyck, que está exponiendo con nosotras, también bajo la misma temática, o sea, ella presenta vasijas sonoras en la muestra. Es una muestra interactiva, o sea que quienes pueden ir pueden tocar los objetos. Sí, pueden tocar los instrumentos sin romper, pero sí, es interactiva. ¿Y los objetos de esta noticia, ¿se venden? Están a la venta, hay una lista de precios en el museo y sí. Y aparte, lo interesante de la muestra, está mal que lo diga yo, que soy parte de Mujeres Transhumantes, pero es así, lo siento, que este colectivo somos mujeres que nos dedicamos a distintas disciplinas artísticas, todas. Y somos muy amigas y trabajamos juntas, pero tenemos obras muy diferentes. El disparador es María Elena Walsh, pero si van a visitar la muestra van a ver que cada una tiene una producción bastante distinta a la otra. Y técnicas diferentes, hay cerámica, textiles, grabados, dibujos, se van a encontrar con una muestra bien ecléctica. Bien, la muestra va hasta el 31 de mayo y el 31 de mayo hay un evento de cierre, ¿de qué se va a tratar? Sí, están todos invitados. El evento, bueno, como hay instrumentos, bueno, están todos invitados a tocar, pero van a ver músicos que son como más especialistas en ese campo y van a hacer un cierre musical, así, y bueno, también está... ¿El curso? Sí, tenemos que promocionar porque el grupo de mujeres, además de mostrar y además de empezar a crecer con lo que hacemos, estamos invitando a otros artistas a que vengan a traer sus conocimientos, en este caso estamos gestionando la posibilidad de que venga una artista que es una antropóloga, que se llama Karina Garrett, que es una profesora que nos enseñó antiguamente a nosotras a hacer cerámicas silbadoras y en este caso va a venir a dictar un taller de cerámica sonora. Y va a ser en el marco de la muestra esta de mujeres transhumantes, pero, bueno, va a ser en otro lugar. Bien, estas capacitaciones van a ser el 1 y el 2 de junio. A quienes estén interesados en participar, ¿dónde pueden contactarse? Bueno, para la participación se pueden comunicar a la página de Mujeres Transhumantes, que es la del Facebook, que es Mujeres Transhumantes. También hay un teléfono que después le vamos a dar. Pero figuran, hay un flyer en la página donde se promociona el curso, están los teléfonos de contacto, todos pueden... Pueden comunicarse. Ustedes como artistas que hace bastante tiempo vienen en el campo, ¿cómo se ve este trabajo así tan en conjunto y encomunado entre todas las mujeres y que se han logrado organizar desde el año 2017 ya y estén forzándose, digamos, para poder realizar distintas actividades? Y para mí es muy loable porque... Primero que estamos... Nos une un tema de amistad y tenemos más o menos los mismos conceptos en relación al arte, a la vida, a distintas cosas que nos unen y nos sostienen. Y es enriquecedor para nosotras porque cada una va aprendiendo de la otra, a su vez vamos aprendiendo de los lugares donde vamos, a su vez tenemos la intención de seguir profesionalizándonos, entonces está esta posibilidad de traer gente que nos encanta porque si no nosotros tenemos que ir a tomar cursos a Buenos Aires o Rosario o Córdoba que son ciudades donde generalmente los cursos importantes se dictan en distintas áreas y tener la posibilidad de acercar a artistas que admiramos para que vengan a dictar un curso acá, a posadas, nos parece bastante interesante, no solo para nosotros, sino para el contexto, para brindar uno de nuestros preceptos como grupo, también es educar a la gente, que la gente se acostumbre a ir a ver muestras, de hecho por eso nosotros exponemos, también dictan clases, Luján dicta clases de cerámica, por ejemplo, o sea, está en nosotros brindar, o sea, en cierta manera educar a la gente a que consuma arte, que también es otro de los objetivos, porque me parece que la provincia falta un poco de esto, de que la gente se acostumbre a consumir arte, que en vez de comprar una taza china, compre una cerámica hecha a mano, que tiene un diseño, que es exclusiva, que tiene un montón de plus, que a veces lamentablemente uno tiene que explicarlo porque las personas no lo contemplan, digamos, pero eso se educa, se forma, no sé. Bien, este colectivo de mujeres está abierto a recibir a otras mujeres artistas que por ahí hoy escuchan la nota y digamos, me interesa formar parte de esta sinergia que se da por ahí y pueden acceder, digamos, al grupo. Y no sé. ¿Qué vamos sumando? No sé, vamos sumando así, pero claro, pero viste que tiene, que es muy, no es que nos hagamos las exclusivas ni nada por el estilo, pero de verdad que tenemos que coincidir en muchas cosas para trabajar el concepto de una exposición, por ejemplo. Cosas ideológicas, digamos. Sí, 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 totalmente. Sí, en cada muestra nos reunimos en la casa de una de las compañeras del grupo y bueno, y es más que, bueno, una está escribiendo de qué se va a tratar el tema, la otra está preparando algo para comer, entonces como una cuestión también de un lazo de amistad y por ahí me parece que no sé si... Sí, amistad y de complemento, pero siempre pasa que conocemos a alguien por ahí en el camino o no y bueno, decimos, uh, qué copado sería, hay fotografía, por ejemplo, la última que entró al grupo es Natalia... Guerrero Sabroviec. Sabroviec, bueno, que también congeniamos con ella y bueno, suceden, son cosas que pasan. Como en este caso que hay una invitada de Paraguay. Sí. Como Ludgar también, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces muchísimas gracias, están todos invitados a la muestra. Gracias a vos. Hasta el 31 de mayo y el 31 de mayo con un cierre y a quienes quieran por ahí participar de la capacitación del taller que van a tener acá en Posadas. Después del cierre ya al otro día es la capacitación, así que si pueden sumarse, me parece que es hasta... ¿Hoy es 15? Hasta hoy es la preinscripción. Porque hay grupos limitados por el espacio, no da para hacerlo más grande. Sí. Por eso. La preinscripción ahora, si no va a salir un poquito más caro, pero pueden comunicarse en la página del Facebook de Mujeres Tras Sumantes.